Bueno, y estamos aquí en el Complejo Integrar los Tiburones. Este es el lugar donde se ha dispuesto de parte de la municipalidad un sitio de contención para aquellas personas que hayan tenido que abandonar su hogar con motivo de la inundación o con motivo del anegamiento o estar pasándola mal por esta condición climática de estos días. Estuvimos hablando con Carlos y nos decía que... Y Carlos, buen día. Nos decía que hay seis personas, ¿no? Sí, sí. Desde ayer que están acá con los chicos, la mamá, la tía. Bueno, un círculo familiar acá. ¿Son del barrio Virgen de Luján? Sí, sí. Y un poquito más, sí. Bien hacia... A ver, permiso. Estás viviendo muy, muy cerquita de lo que es el arroyo, ¿no? No, yo no vivo ahí. Más o menos en esa zona. Sí. Bien. Bueno, y están tratando de pasarla, ¿no? Porque de eso se trata justamente. Sí, hay que hacer la contención hasta que, bueno, hasta que esto mejore y qué bueno que regresen a su lugar de pertenencia, ¿no? Y que, bueno, sí, acá un poco están fuera de su lugar cotidiano. Un poco también los chicos aburridos tratando de buscar algún entretenimiento. Sí, sí, aunque ayer acá se les sigue dando juguetes. Ahí viene. Claro. Sí, sí, la gente también colabora. Eso está muy bueno, también colabora. El otro día estaba en nuestro año una pelota, pero más grande. Hay una chiquitita, sí, que si el que tiene una pelota es más grande, acá para los chicos, estaría buenísimo, sí. Bien, bien. ¿Qué les gustaría para jugar a ustedes? Él es Dylan, él es Dylan. ¿Y él? ¿Vos cómo te llamás? Santino, Ruba, Miquea. Santino, ¿qué te gustaría para jugar a vos? Dinosavio. Ah, él es el de los dinosaurios que vos me habías contado. ¿Qué le habías conseguido ayer de Dinosaurio? Sí, empezamos a hacer la charla con ellos y sí, estaba muy entretenido. Y, digamos, cuando lo observé, digo, qué interesante que está con... Y fue bueno, yo también tenía revistas ahí de dinosaurios, y también anda con los dinosaurios ahí. Claro. Sí, le encantan, le encantan los dinosaurios. Bueno, por allí alguien que te los preste, ¿no? Te gustan. ¿Y a vos? Muñecas. Muñecas, sí, claro. Y no te trajiste ninguna, no pudiste traer nada de tu casa. No. Bueno, y estás extrañando eso. ¿Y qué hacen acá todo el día? ¿Se entretienen un poco con lo que ven en teléfonos? Sí. ¿Qué otra cosa hacen? Juan con la boto. Bueno, ¿y cómo hacemos con la comida, Carlos? ¿Quién se ocupa de ellos? Sí, no, no, acá hay un gabinete que se ocupa de ellos permanentemente. Coti Velázquez está a cargo. Bien. Por lo poco que pude observar. No, no, están muy presentes permanentemente. Acá los enseres también, que hace falta para los baños. No, la verdad que, bueno, frazadas, la gente le ha traído frazadas. Y bueno, hasta que esto pase. Y esperemos que no sean muchos días. No siguen, sí, sí, sí. Bueno, por lo menos no hay que lamentar víctimas. O sea, viste que en otros lados, supuestamente... Sí, le han pasado. Sí, le han pasado. Así que, bueno, acá estamos con los chicos y la mamá. Vamos a ver si alguien les acerca algún juguete, después nos estaremos enterando. Sí, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias.